A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 19 de agosto del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada, el cambio más representativo se establece en el periodo diario de la acción de Promigas. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerde que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que se han modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro recorrido técnico diario. Vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa tres días en puerta de la demanda. Resistencia técnica ubicada en 1.335 puntos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 1.300 puntos. Lo que antes fue esta zona de resistencia se convertiría ahora en su nivel de soporte, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. Por su parte, la acción de Bancolombia Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 29.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, en este marco de tiempo diario, continúa con su estructura alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de resistencia ubicada en 74.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría demarcado en los 70.000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de la BBC, con una zona de resistencia ubicada en 10.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico demarcado en los 9.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos técnicos. En este marco de tiempo, conserva su estructura bajista. La acción de Celsi, elaborando velas tipo Doji, con una zona de resistencia ubicada en 4.280 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 4.050 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 6.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 5.700 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de Canacol, con una zona de resistencia ubicada en 10.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 9.000 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Corfi, Colombiana Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 29.700 pesos, y un nivel de soporte demarcado en los 28.000 pesos. En este marco de tiempo diario, conserva un desplazamiento bajista. La acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, resistencia técnica ubicada en 2.650 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos técnicos, y un soporte técnico ubicado en los 2.500 pesos. En este marco de tiempo, conserva su estructura bajista. La acción de ETB, con una zona de resistencia ubicada en 200 pesos, y un nivel de soporte ubicado en los 190 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de resistencia ubicada en 2.700 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 2.580 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En este periodo de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de resistencia ubicada en 70.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los 65.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. Por su parte, la acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en 10.800 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 11.400 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su desplazamiento alcista. La acción del Grupo Aval Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 1.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su desplazamiento bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 18.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En este marco de tiempo, continúa en su desplazamiento alcista. La acción de ISA, con una zona de resistencia ubicada en 24.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 22.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, mantiene su desplazamiento alcista. Continuamos con la acción de Mineros, con una zona de soporte ubicada en 3.700 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos videos técnicos, y una zona de resistencia ubicada en los 3.800 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de resistencia ubicada en 23.000 pesos, la parte superior de su estructura, y un soporte técnico demarcado en los 20.500 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su desplazamiento lateral. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 23.000 pesos. La acción de Preferencia Laval, con una zona de resistencia ubicada en 1.120 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 1.050 pesos. En este marco de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que ya completa 7 días en puerta de la demanda, resistencia técnica ubicada en 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 30.000 pesos, que se establece por estas tres velas yuxtapuestas. En este periodo de tiempo, conserva su desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una zona de resistencia ubicada en 4.200 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 3.900 pesos. En este marco de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una zona de resistencia ubicada en 24.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 22.000 pesos. En este marco de tiempo, conserva su desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con una zona de resistencia ubicada en 33.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 30.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de resistencia ubicada en 8.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 8.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su estructura alcista. La acción de Promigas, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, resistencia técnica ubicada en 7.400 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 6.700 pesos. En este periodo diario, establece un desplazamiento alcista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Sura, resistencia ubicada en 18.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 16.500 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su estructura alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico